Señoras y señores, oronellos y oronellas, pueblo de Bolivia y la humanidad toda, iniciamos el sexto festival de bandas de música. Esta turner en Bolivia, es un sueño de una década de diez años. La Carnaval, es un gran rato, hay cientos de millones de espectadores. Creo que son danseistas son solo un montón de fanfares. que es lo que hay que hacer. C'est ailleurs, es una otra vida. Ya, es a 4000 metros de altitud, la vida no es de la misma manera. Y también las condiciones de vida son personas que son que son beaux, que nos han dado mucho amor. Hemos intentado los enviar un máximo. ¡Gracias!